¡Hola! ¿Cómo están nuevamente? Estamos en Vitamina, mi nombre es Junex y estamos en lo que antes era la Fono y ahora va a ser la nueva Fono, está en arreglo todo lo que es la Fono para este sábado, ese video de hoy, hoy mismo ¿Qué hora de consultar Angelo? En este momento son las 15 horas 24 minutos, digamos menos 3 GMT, son las 3 de la tarde y 24 de hoy día viernes Este ambiente, esta destrucción que ven acá, promete para mañana sábado a las 12 de la noche cuando raya así con el domingo, estar de punta en blanco para una nueva propuesta de Fonotec 2020 Hay una tremenda reforma, si ustedes viven acá, la cantidad de cables, cajas, ladrillos, paredes tiradas abajo no van a poder creer todo lo que se ha hecho y se empezó hace un par de días Una locura, la verdad, bueno, estuvimos hablando con Cristian, ¿no está Cristian ahora? Ojo, en el video anterior dijimos que era complicado tener a Cristian, pero hoy quizás esté Cristian Te cambiamos unos favores, ¿no? para todo eso, es verdad Bueno, tenemos un poquito, para mostrarles cómo está acá dentro del fondo No vamos a decir la temática, eso lo van a enterar mañana, o el sábado, si lo están viendo el sábado hoy mismo Si no, si lo viene hoy viernes, mañana Temática interesante, diferente, cambiaron nuestra pintura afuera, todo Muchas cosas de cambio, les vamos a mostrar un poquito en el video de Fonotec 2020 Así que no se pierdan, el desafío está Hoy destrucción, mañana es un club ¿Se logra? Cristian y compañía dicen que sí, están trabajando de sol a sol No está dormido, Cristian No han dormido, ahora tiene que terminar semana Así que, mañana de mañana vemos el resultado Ahora vamos a ver un poco la destrucción y todo lo demás Y el tema, se crea que hay que venir mañana Cuando terminamos lo que fue disfrutar un poco de lo que va a ser mañana, o si es sábado, ya lo estás viendo Lo que va a ser hoy, la Fono de noche, todo en construcción Todo en construcción, vamos a ver el desafío El desafío es que desde hoy a las práctimas de 4 de la tarde que son ahora, a mañana 12 de la noche, cuando el gallo cante las 10 de la noche Marque el club, esté esperito y pronto para empezar Con las bandejas de vinilo prontas Con toda la barra pronta, con los ricos tragos Con el piso barrido, todo, todo, todo Con la iluminación, con las luces, con todo lo que conocen de Fonotec En nueva versión 2020 Así que, prueba superada Nos vemos mañana, mañana vamos a estar por acá Así que, bueno, la verdad, gracias a Cristian, como siempre De trabajar con nosotros, y bueno, continuaremos mañana, Gonzalo, por acá Nos vemos, que pasen bien, chao, bye ¿Dónde estamos yendo? Estamos yendo a la Fono, a la apertura de... No, me dijeron que no es la Fono, es el Fono Estamos yendo a el Fono, si me corrigen en esto El Fono Check Exactamente Gonzalo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver si se cumplió el desafío Porque ayer, 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 ¿cuál es ayer? Viernes Ayer viernes, a las 13 y media de la tarde, aquello era Sarajevo en guerra Era la destrucción total Y hoy, a las 12 de la noche, debía estar todo pronto, limpio, impecable Y berlinés, para que el nuevo, la nueva propuesta estética de Fono Check estuviera prontita Vamos a ver si se cumple el desafío Guante blanco, eh, porque yo voy a hacer inspección de guante blanco Acá hay polvo No, estaba bastante destruido ayer, pero bien, ¿no? Bien, 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 esas partes Y bueno, vamos a ir hasta la Fono, nos vemos en un rato Check no 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 Está hoy a medianoche, todo limpito, todo ordenado, todo pronto, la verdad que felicitaciones a todo el equipo de producción, de construcción, de carpintería, de albañilería, de obra, soldadura, porque hubo soldadura, para ser parte del submarino que es el gran parque temático de este año. Bueno, así que bueno, saludos a toda la gente del Fono, estaba lleno, como debe ser, tenemos obviamente los cositos del Fono hoy, está bien, y pum pam. La voy a guardar, hay que guardarla, así como chiquilines, gracias por ver todo, si vieron la primera parte, obviamente, juntamos los dos videos en Facebook, para que fuera un video como ahí, con resultado, tenganlo en cuenta, pero sí, se logró, cumplido, suscribanse al canal, maldita sea, y los veo en el próximo video. Chau.